¡Eh! Tengo 47 y soy madre de dos adolescentes. Tener citas a mi edad es más difícil, así que decidí recurrir a una casamentera. Hola, Darcy. Hola, Michelle. ¿Cómo estás? Es un placer conocerte. El placer es mío. Te ves hermosa. Gracias, igualmente. Pasa. Descubrí en internet a esta casamentera, Michelle, quien tiene una tasa de éxito elevada armando parejas, entre las cuales se encuentran celebridad y personas de alto perfil. Además, es instructora de citas. Siento que ella podrá enseñarme cómo encarar mis citas de manera distinta, indudablemente brindándome un entrenamiento básico. Me alegra que hayas llamado y que me hayas brindado información respecto a tu historial de relaciones. Y también lo que estás buscando. Quiero empezar con el rango etario preferido del hombre con quien quieres salir. Ah, bueno. Aquí dijiste de 25 a 40. Es cierto. Bueno, te diré algo, Darcy. Tienes 47 años. Los dos últimos hombres con quienes estuviste en pareja tenían 30, siendo tú una cuarentañera, lo cual sigue siendo. Sí. Y no funcionó. No. Siempre salí con hombres más jóvenes. Ellos me mantienen alerta. Quiero darle un poco del calor apropiado a mi vida en el dormitorio. No. Necesito fuego. Bien, ¿tú estarías dispuesta a estar con alguien de 53, 54? Bueno, sí. Siempre y cuando no tenga que asumir un compromiso y puedan cuidarse de sí mismos. Que salga con hombres de 30 me indica que una parte de ella no cree en su valor y busca esa carencia en relaciones. Entonces, creo que el desafío es replantear su mentalidad. Que sea vulnerable. Bien. Me enviaste algunas fotos. Sí. Bueno, seré honesta contigo sobre ellas. Bueno. De acuerdo. Creo que ellas no te representan muy bien. Para empezar, muchas fotos tienen filtros. ¿Cómo te sentirías si vieras una foto de un tipo que luce muy joven, pero en persona es...? Tienes razón. Bien. Necesito que me envíes fotos que sean más auténticas a tu aspecto, ¿sí? Le envié algunas fotos excelentes ayer. Tienen algunos filtros, pero sigo siendo yo. No sabía que estaba buscando ella, así que le envié las mejores que tenía en el teléfono, pero no tengo ningún problema con pasarle fotos al natural. Sin filtros, como soy yo. Cuéntame sobre tu familia y tu crianza. Sí. Tengo una gemela. De acuerdo. Y ambas teníamos un hermano mayor. Éramos nosotros tres junto a mis padres, quienes se divorciaron cuando yo tenía 12. Mi papá es un hombre de negocios y siempre lo admiramos pensando, ¡guau, qué vida emocionante que tiene! Vivimos en China durante más de 20 años. Tras el fallecimiento de mi hermano, pasamos a ver a nuestro padre una o dos veces al año. Él pasa con nosotras algunas semanas del verano y luego lo vemos en las fiestas de Navidad. Cuando Darcy me habló de su infancia, realmente entendí su proceso de toma de decisiones y sus expectativas de los hombres con quien quiere salir. El hecho de que su padre esté ausente mucho tiempo hace que ella necesite mucha validación y amor del sexo opuesto. Mi papá se casó otras dos veces y en ambas ocasiones se divorció también. Vaya. Mis padres se divorciaron cuando tenía 12 y no me parece que ese haya sido un buen ejemplo de cómo es una relación saludable. Mi mamá nunca volvió a casarse ni tuvo muchas parejas después del divorcio. Por su parte, aunque mi padre tuvo diversos matrimonios, ninguno de estos fue duradero y estoy segura de que esto nos afectó a Darcy y a mí. No quiero estar sola como... estuvo mi mamá... sola. Ella está sola. Igual mi papá. Creo que a veces elegimos a las personas equivocadas porque... no queremos estar solos, pero... por eso siento que necesito hablar con Michelle, solucionar mis cosas para no morir sola. Ya saben. Así es. Sí. Creo que Steve Jobs dijo que solo podemos entender qué pasó mirando hacia atrás y atando cabos. Ok. Sé que quieres amor. Ajá. Pero en estas relaciones no escuchaste las señales de alarma. Ajá. Y además hay un denominador común. ¿Cuál crees que sea? Creo que... No lo sé. Yo. Soy yo. Los dejé estar conmigo cuando tendría que haber sabido que ese no era el camino. Cuando suceden las rupturas, me aferro a mis creencias, sin importar qué digan los demás, pero cuando ellos vuelven, bueno... ¿Y qué te brinda eso? La confirmación de que realmente ellos me aman. Entonces, cuanto más luche un hombre por ti, más te valida, aunque sea alguien tóxico. Sí. Bien. Nosotros podemos presentarte a gente de alta calidad. Perfecto. Desde allí, tú tienes el control. Estoy teniendo algunas revelaciones que están dándome golpes duros, pero... Tengo que trabajar más en ellas. Tengo que ahondar más. Será difícil, Darcy. Pero, escucha, si estás dispuesta a esforzarte... Sí, estoy listo. ...verás los resultados. Sí. Si esto no funciona, la culpa será solo mía. Eso me asusta porque, si fracaso otra vez, nunca encontraré al indicado. Y no quiero morir sola. Gracias. ¡Gracias. Gracias.